Nace un nuevo día, junto a él un despertar. Para estar bien informados, Otavalo Informa, un espacio intercultural y de información del Gobierno Municipal de Otavalo. Bienvenidos. Otavalo, vivo por ti. Saludos cordiales, iniciamos Otavalo Informa. Bienvenidos. Las mingas son una práctica milenaria que impulsa el desarrollo comunitario, cuyas actividades se ven reflejadas en la participación conjunta de niños, niñas, mujeres, hombres, adultos y adultas mayores. En este contexto, en una suma de esfuerzos del municipio de Otavalo, Epapá OEPE, el GAT Parroquial de Miguel Egas Cabezas y el Barrio Obraje de la Comunidad de Peguche, realizaron una miga de limpieza de malezas en la vertiente Magdalena, los tanques de captación, corte de áreas verdes circundantes y adecuación de uno de los puentes de acceso para mejorar la imagen del paisaje natural y dar seguridad a los moradores y turistas que visitan este ícono, espacio de la comunidad. De esta manera, todos participan activamente en iniciativas locales y comunitarias de desarrollo y cuidado del agua. Luis Alfonso Velázquez, presidente Barrio Obraje. Elza Peruganchi, moradora Barrio Obraje. Germán Ruiz, vicepresidente Barrio Obraje. Nos sentimos emocionados porque ahí se ve la unidad de nuestra gentecita, ¿no? Ellos saben muy bien que este lugar ha sido un lugar llamativo y nadie mismo hemos estado dispuestos a perder, sino que hemos querido más bien que esto mantenga esa tradición, esa cultura para nosotros que somos indígenas, necesitamos de ese lugar. Peguche, Obraje, Aiyu, Yactapimi, Mingay Kuna, Ruralispa, Catimurca y Magdalena Puyuta, Limpiaspa, Canajungapa Sinejata y Iaco, Tanque, Conatapas, Limpiaspa, Catimurca y Conapica y Ana Parircami, Miguel, Egas, Cabezas, Garz, Parroquial, Municipio, Emapao y Sanami y Llanca y Ruralispa, Niaupaman, Pactarimurca Cumpliendo con la responsabilidad de brindar bienestar y comodidad a nuestra población la Municipalidad Otavaleña construyó 19 paradas de buses en lugares estratégicos y seguros cuyos espacios públicos son multifuncionales y de uso social y colectivo destinado a acoger a pasajeros en espera de un transporte público en la vía de circunvalación de la ciudad de Otavalo Están dotadas de cubiertas y materiales resistentes para protegerse del sol y la lluvia solicitamos a la ciudadanía cuidar de estos espacios públicos que nos pertenecen a todos Otavalo informa con las actividades más importantes del Gobierno Mundial Municipal de Otavalo Gracias por su atención y participación Hasta mañana